Con este preámbulo seguido de la canción God is God, inició el concierto que ofreció la noche de este martes la cantante estadounidense Joan Baez en el Teatro Metropolitan. La cantante de 73 años, quien se presentó por primera vez en México, demostró que a pesar de que ahora su voz es más ronca que cuando buscaba la igualdad de los derechos de los ciudadanos, todavía es capaz de provocar emotividad y nostalgia al tocar los acordes de su guitarra y entonar su voz. Durante el concierto que duró poco más de 90 minutos, la cantante interpretó temas como Flora, Baby Blue, Just the Way You Are y el popular tema mexicano La Llorona, en compañía de dos de los músicos invitados de la artista. Minutos antes de terminar la velada se escucharon éxitos como Diamonds and Rust, Gracias a la Vida, El Preso y Gracias. Finalmente, después de abandonar el escenario durante unos minutos, Baez regresó y se despidió del público mexicano con Imagine de John Lennon y Blog Winning the Win de Bob Dylan, a quien la cantante se refirió como el mejor escritor de su época. Con información de Gabriel Corona e imágenes de Jaime López, Notimex.